Esta es una noche dedicada para los escépticos. Lo reto a que se queden hasta el final, que esto será extra normal. Yo soy Saman Carteaga, y para mí es un gusto, por supuesto, darle la bienvenida a los mejores especialistas en su ramo. Usted sabe de quién hablo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarle, y como bien dice mi compañera Saman Carteaga, este programa va para aquellos que a veces no creen en el fenómeno. De verdad, va a estar impresionante todo el contenido, todo lo que le vamos a mostrar, la investigación de la noche, tiene unas evidencias de verdad que lo va a dejar impactado. Mira, en Verdecia, buenas noches. Buenas noches, maestro. Es un gustazo estar nuevamente con ustedes, que son mi gente. Como ven, hoy vengo con el azul en su apogeo, que es el color de la Santísima Virgen de Regla, la madre de todo, para quitar lo malo, toda la brujería que nos hagan y malos pensamientos. Llema ya a la Virgen de Regla. ¡Ah, sí! Luisa Cárdenas, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Muy contenta de estar aquí con mis compañeros. Y bueno, como dijeron, es un programa especial para la gente que no cree. Y yo los invito incluso que lo cuestionen. Si después de estas evidencias no les quedó claro o tienen algo que decir, tienen las redes para contactarse con nosotros, que siempre estamos al pendiente de sus comentarios y de lo que ustedes quieren ver o quieren escuchar. Así es. Exactamente, Luisa. Como bien dices, Extranormal está hecho por y para ustedes. Así que, mire, no le hablo más. Lo más importante es nuestro público, son ustedes. Por eso le presentamos este programa, para que usted se comunique con nosotros. ¿No es así, Samantha? Así es. Es por eso que arrancamos con aquellos que han sido testigos del fenómeno, aquellos que han hecho contacto Extranormal. Rodolfo García nos hace llegar una evidencia donde se puede apreciar psicofonías, objetos que se caen sin razón alguna. Pero presta atención, porque él mismo no lo relata. Yo estaba durmiendo en la sala, la cual la casa cuenta con cámaras de seguridad. A las 12 del lunes, a las 12, 11 de la madrugada, se escuchaban ruidos de la puerta que se logra ver en el video. Mira, Rodolfo, es una impresionante evidencia, creo que de las más fuertes que hemos tenido y hemos analizado. Pero definitivamente tú tienes un muerto que te mandaron, porque ese no lo siento en la casa. Fue directamente contigo. Y sí se ve cómo se mete debajo de tu sábana y sale como la cabecita. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Eso es lo que tenemos que averiguar. Si fue a nada más llevar información, a ver qué estás haciendo, y le va a llevar la información a algún brujo o a alguien que te lo mandó, o te tienes que revisar todo tu cuerpo para ver que no tengas rasguños, moretones. Si ya te está agrediendo físicamente, eso es algo muy importante, porque puede ser que te vaya a dañar, ¿ok? Entonces hay que hacer algo al respecto para desterrarlo de tu casa. Mira, mi impresionante evidencia. Pues sí, estaba mirando que el pobre Rodolfo, se llama el muchacho, ¿no? Es un muerto que está ahí en tu casa que entra. Tú mencionas, Rodolfo, de las cámaras, los muertos no creen en cámaras, ellos cuando van, van, las cámaras para ellos no es nada. Yo te sugiero que vayas a registrarte o con un babalado o un buen santero que te diga qué fue lo que pasó, si es un muerto mandado, si es un muerto que puede ser una protección tuya, si no está, como dice mi compañera Luisa, rasguñado o te hagan golpeado. En todos lados existen este tipo de situaciones, tú tuviste, manifestaciones, tú tuviste la oportunidad de grabarla, es muy fuerte lo que sienten mis compañeras, bueno, pues sí puede ser un muerto, sí puede ser enviado. Lo único que me queda muy claro ahorita es que hay algo en tu casa y debes de tener cuidado, debes de acudir a algún especialista para que te ayude. Luisa, ¿qué recomendación le das tú? A mí me gustaría, Rodolfo, que te hicieras unos baños con agua y te talles con sal de grano para quitar cualquier energía negativa que te pudo haber dejado encima y aparte que trapees con agua y amoníaco toda tu casa y el agua la tires hasta la cochera para que se vaya desterrando. Aparte, yo le prendería una veladora blanca y le diría, si necesitas luz y es lo que estás buscando, tómala de aquí, pero no puedes quedarte en mi casa y no puedes seguirme agrediendo o acercándote a mi persona. Qué impresionante evidencia, muchas gracias por hacerla llegar, Rodolfo. Pero aún hay más, María Cristina Trejo nos hace llegar una evidencia que pudieron captar sus cámaras de seguridad. Una extraña criatura, ella asegura que podría tratarse de un hada, pero ella no lo platica. Hola, mi nombre es María Cristina Trejo Hernández. Aquí fueron donde pasaron los sucesos, incluso aquí está la cámara. Esta es mi estética y me gustaría que analizaran qué es lo que pasó porque incluso ya chequé y no encontré ninguna mariposita o ningún mosco o algo para que se dijera que llegó a pasar enfrente de la cámara. Ojalá me gustaría que checara. Bueno, Cristina, muchas gracias por enviarnos esta evidencia. Mira, Hollywood, Walt Disney, pues nos han dicho que las hadas son como la estamos viendo, de esta forma, como Tinkerbell. Pero mira, déjame decirte, déjame decirte que a mí me queda muy claro que los escépticos pueden decir que es una pareidolia, pueden decir que es un animal, una mariposa que voló por tu cámara. Yo te quiero felicitar y ¿sabes por qué? Por el valor de mandar esta evidencia. Porque fíjate, millones de personas en el mundo no pueden estar equivocadas. Todos, todos las refieren de esta manera. Yo quiero pedirle a producción en este momento que, mire, compare estas imágenes que estamos viendo ahorita. Son supuestas hadas captadas alrededor del mundo. Observe el parecido, observe la similitud. Vea usted. ¿Por qué le digo esto? Porque millones de personas no pueden estar equivocadas. Porque siempre se ha dicho que el que ve algo, pues está alucinando, está mal, tiene una pareidolia y estos mundos no existen. Y mire, es más fácil, es más fácil para el escéptico desacreditar y decir que esto no existe porque posiblemente, posiblemente tenga miedo de que estos planos existan o que exista algo que él no comprende. Pero yo te voy a decir algo. Aquel que dibujó a una hada hace muchos años, que se ha dedicado a estos menesteres, ¿de dónde crees, de dónde crees que salió ese dibujo? ¿Nada más de su imaginación? No lo creo. Mire, de verdad está sucediendo. Este fenómeno en el 2021 cada vez es más fuerte. No solamente la cuestión de elementales que están cerca de nosotros en nuestras casas, es como nosotros le llamamos a estos seres, a estas hadas. Hay otro tipo de elementales, pero bueno, ahorita vamos a hablar de estos elementales que desaparecieron por un tiempo y que ahorita que los planos dimensionales se están conjuntando, están regresando y nos dan la oportunidad de verlos. Nosotros siempre hemos compartido esta tercera dimensión con ellos. Ellos son dueños de un espacio que nosotros tenemos que respetar. En los bosques, en muchos lugares ellas y ellos están habitando. No los vemos muy continuamente porque, ¿sabe qué? Tratamos de ver todo con los ojos físicos, no con los ojos del corazón. Cuando eso sucede, la conciencia se limita mucho. Van a empezar a aparecer muchísimas más evidencias como esta. Y así que se los repito otra vez, de verdad, con el corazón en la mano. Abran el cielo, observen a su alrededor, abran a su corazón, abran su espíritu, acrecenten su conciencia. Dios está en todos lados. Estoy en lo correcto. Y son seres aparte que son o fueron creados para cuidarnos a nosotros. Se dice que cuando hay un duende en tu casa, por ejemplo, nunca te va a hacer falta el dinero. Pero las hadas nos traen luz, nos traen sanación, nos traen mensajes, nos traen información de otro plano para ayudarnos con nuestro día a día. Yo le diría a esta chica que no se preocupe, que al contrario, que dé gracias y se sienta bendecida porque tiene ahí un pequeño ser que la está iluminando y la está protegiendo todo el tiempo. Así mismo, que estén muy atentos para cuando esas cosas lindas aparezcan, pues hay que cuidarla, no dañarla y darle luz más bien. Exactamente, y en todas las religiones existen. Eso, maestro, eso le iba a decir, en todas las religiones existen esos tipos de señales tan bonitos. Esto es tan importante que la gente entienda, de verdad es tan importante que hay que aperturar el corazón, hay que aperturar la mente y que esta dimensión la estamos compartiendo con otros hermanos de luz. Muchas gracias por hacer contacto con nosotros. ¿Tú has sido testigo del fenómeno? Compártelo, aquí te escuchamos. Vamos a la primer pausa comercial, pero al regresar conoceremos a una familia que está siendo atacada por una cadena de sucesos extranormales. Octavio Elizondo atiende el llamado. Pausa y volvemos. Comenzaron a notar que una muñeca cambiaba de posición. Extrañas sombras se movían por los rincones. Una llamada de urgencia hizo que los atendiéramos. Este es el caso de la noche. Al interior de una casa en donde habitan Brenda y su familia, diversas manifestaciones extranormales han ido mermando su calidad de vida. Su salud y su paz mental se han visto severamente afectadas por lo que pudieran ser dos aterradoras presencias fantasmales. Sí, de hecho, hay una persona muy alta. No sabemos todavía prácticamente quién sea, porque de hecho está pegando el techo de aquí de la casa. No tiene rostro, tiene el rostro muy opacado. A mi hija se le ha presentado muchas veces y anda también una niña, pero dice mi hija que la niña no habla, que la niña le dice, déjame que le hace la señal que agarra la cabeza y le agarra la cabeza a mi hija y que la niña es cuando empieza a hablar. Y dice mi hija, malas, es que la niña la mató su papá porque no llevo dinero, el señor tomaba. Y su casa de la niña está en unas vías. Y así me empezó a decirle a la niña, entonces no le tomé mucha importancia. Hasta apenas hace dos días atrás, dormimos en nuestro cuarto y yo oía ruidos y sí, yo alcancé a ver a la niña. Y es precisamente el espectro con silueta femenina el que ha presentado las manifestaciones más violentas. La que más nos da miedo es la altota porque ella ya sí, ya de atiro, se descara. O sea, a veces viene, visita y la ven y mejor se va porque se asoma o a veces en el pasillo cuando pasa, les avientan la cortina. Y dice, ay, me asustó a tus niñas. Le digo, no, pues si mis hijas están acá. Y es en ese cuarto donde se escucha todo. Yo la vi que iba a agarrar a mi hija del brazo para jalarla. Tiene unos dedos yo creo que de este calibre. Pero son como, a darse cuenta, como palos, como huesitos así. La alcanzó a agarrar. Entonces, al tiempo que yo jalé a la niña, a la niña aquí le quedó morada. Que la saquen y que esa niña, pues en verdad, si quiere ayuda, pues yo como si en mí está y en ustedes está ayudada a esa niña para que descanse adelante, yo cuento con ustedes lo que ustedes necesiten. El equipo de Extra Normal acudió al llamado en compañía del maestro Octavio Elizondo. Pues ya nos encontramos en tu casa. Ok, muchísimas gracias, bienvenidos. No, muchísimas gracias. Gracias por la confianza, eso es lo más importante. Sí, claro. Y lo que pasa es complicado. Enfermedad. Una de tus hijas ve lo que la demás gente no ve. Trabajos con, oscuros. Sí. Tengo un familiar tuyo aquí. Y en tu habitación, un movimiento energético muy fuerte. ¿Esto es lo correcto? Sí, la verdad, sí. Y tu estado anímico y físico ha ido menguando. Sí, la verdad que sí. O sea, he estado hasta un mes en terapia intensiva, entubada. No he perdido la vista. O sea, muchas cosas me han pasado. Pero bendito sea Dios. Pero aquí ando. Te vamos a ayudar, vamos a tratar de liberar tu casa y sobre todo dar luz. Trabajar contigo para quitar todo lo que puedas traer pegado. Y que tu familia, que tu hija o tus hijas estén en santa paz en esta casa. Hay brujería, eso sí siento. Hay una energía muy fuerte de brujería. Pero bueno, vamos a dirigirnos a uno de los puntos más fuertes de este hogar. Te seguimos. Sí le digo que hay un espíritu. Sí le digo que lo vamos a sacar para que ustedes estén en paz y tranquilos. Ok, muchísimas gracias. Con la bendición de mi Padre Dios. Ahorita que vamos a hacer la oración. Fíjese cómo entra el aire y empieza, nos están ayudando para poder liberar. Persiéndese conmigo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tú estarás fuera de peligro. Su lealtad será tu escudo y armadura. Basta que mires con tus ojos y verás cómo se le paga al impio. Pero tú dices, mi amparo es el Señor. Tú has hecho del Altísimo tu asilo. La desgracia no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda. Pues a los ángeles les ha conferido que te escolten y les ha ordenado que te escolten. ¿Están bien? Sí. Se me estaban agarrando la espalda. ¿Le estaban agarrando la espalda? Ok. Por favor, cruce sus brazos. Por favor, agarre usted la Biblia y póngala ahí. Aquí está usted helada. Tócala, chava. Fría. Sí. Está helada. Con la bendición de Dios. Se va a mantener aquí cerca de mí. Ok. Ok, vamos a expulsar porque yo voy a sacar, pero usted tiene que pedir que se vaya. Ok. Amá, poderosa presencia, yo soy en el nombre de la justicia, misericordia divinos, en el nombre de la luz de Dios que nunca falla. Se apagó la luz. Digo todo, nefilim, creación humana, muevas, creación humana, simiente de sataná, ritos satánicos, magia negra, maldición del infierno. No tienes ningún poder. Se acabaron tus días, he disuelto y consumido en el cuerpo de la tierra para siempre. Yo soy, yo soy, yo soy por toda la luz y el amor de Dios. Sé que yo soy la victoria cósmica y el poder de la luz en todas partes por siempre. Yo soy la luz. Yo soy la luz. Que se manifiesta en este momento. Que se manifiesta en este momento. Y yo te digo y te expulso. Y yo te digo y te expulso. De este espacio. De este espacio. Que es mío y de mi familia. Que es mío y de mi familia. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. En el nombre del Hijo. En el nombre de Dios Espíritu Santo. En el nombre del Padre. En el nombre del Hijo. En el nombre de Dios Espíritu Santo. Muévase para allá, por favor. Creo en Dios Padre, todo poderoso, creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y invisible. Creo que Jesucristo es único Hijo. Dios de Dios. Luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado y está sentado a la derecha de Dios Padre. Y viene a juzgar vivos y muertos. En este momento, en el más sagrado nombre de la Santísima Trinidad, yo te expulso de este espacio. Empezamos a ver el cuadro. En el nombre de Jesucristo y con la sangre de Jesucristo. Tú te vas de este espacio. Se movió el cuadro. Se movió el cuadro, ¿verdad? Nos dirigimos a un punto muy fuerte, a un punto donde se invocó algo muy oscuro y que, bueno, tiene esta familia atrapada y creo que le ha dado toda esa energía a todo lo que se encuentra aquí. Vamos a ese punto. Yo la sigo, por favor. Esa aquí. No me le prenda la luz. ¿Se fija cómo se puso aquí ya helado? Está bien helado aquí. Siempre he estado así. Desde que pasa eso, está así. Vamos a regresar toda la maldad. Su biblia, no me la suelte, su biblia bien agarrada es su escudo y vamos a utilizar ese espejo como portal para que usted libere absolutamente todo lo que pueda traer. Utilizamos el elemento fuego y en el nombre de la luz y de la justicia divina pedimos completo restablecimiento y orden espiritual en esta casa. Pésele a quien le pese. Que Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, gracias. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Dios de Dios. ¿Ya vio el cuadro? Luz de luz. Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado. Libere usted, ve al espejo, suéltelo. No es de usted. Usted suelta cualquier situación que no sea de usted. En el nombre de Dios Padre. Nombre de Dios Hijo. Nombre de Dios Espíritu Santo. En el nombre de Dios Padre. El Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible. Se está moviendo la medalla. Se está moviendo las medallas. Por favor, concentrada en su oración. Bien concentrada en su oración. Por favor. Aquí está. Aquí está, creo Dios Padre Si lo grabaste, ¿verdad? Todo Poderoso, Creador del Cielo y de la Tierra Libera, luz libera, luz libera Luz libera, libera, libera Luz yo soy, luz yo soy Luz yo soy, yo soy, yo soy Libera a esta hermana, libera a esta familia Del nombre de Cristo, del nombre de la Santísima Trinidad Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino A veces tu voluntad en la tierra como en el cielo No nos dejes caer en tentación Y líbranos Señor de todos los males Amén ¿Había pasado algo así de fuerte, señora? No, ya vio lo que se vio en el espejo Está ¿Ya lo vio? Ahí está Ya se va Con la bendición de mi Padre Dios Hijo, le estoy sudando ¿Sí se nota? Esto está más fuerte de lo que yo pensaba En el nombre de la luz Yo invoco a los seres que están con nosotros Y se lleven toda la oscuridad Que no provenga De nuestro Señor Padre Dios En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Yo cancelo cualquier trabajo De vudú, de magia negra, de brujería y satanismo De vudú, de magia negra, de brujería y satanismo Yo lo cancelo en el nombre de Dios Padre Nombre de Dios Hijo Nombre de Dios Espíritu Santo Que la voluntad de mi Padre se haga en este momento Amén No se ponga dura No se ponga dura Porque no puedo quitar lo que trae pegado Ok Yo la voy a detener Padre, Hijo, Espíritu Santo Padre, Hijo, Espíritu Santo Cuando yo le diga Va a abrir sus ojos En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo Amén Puede abrir sus ojos Mire, tuvimos auxilio de su papá Ahora su papá estuvo con nosotros Qué maravilla, ¿hace cuánto se fue su papá? Hace tres años Va a gustar tres años ¿Le pido un favor bien grande? Sí De verdad, denle las gracias Denle las gracias a su papá Si quiere hacerlo mentalmente Denle un abrazo Él está cerca de usted ahorita Él nos está ayudando Para que todo esté bien Gracias, papá Porque estábamos mal También sabes que nos estábamos desuniendo Nos hacen mucha falta Muchas gracias por verme También te he ayudado Para contactarme con ellos De corazón Yo le agradezco por haber tenido la confianza Y buscarnos Y estamos a sus órdenes Ok, muchísimas gracias Con mucho gusto Déjeme regalarle un abrazo Que Dios me la bendiga mucho Muchísimas gracias Todo va a estar bien Yo sé que sí De verdad, muchísimas gracias a la familia por la confianza Por buscarnos Y nosotros siempre estamos prestos y con toda la voluntad de ayudar Algunos caminos son considerados peligrosos por la cantidad de accidentes que han llegado a tener Uno de ellos es este Donde automovilistas aseguran ver personas deambulando Deambulando en medio de la noche Atrayendo a los autos al matadero Para finalmente llevarnos al cementerio Escépticos Habrán bien sus sentidos Y espero crucen sus brazos Que ya está aquí La investigación de la noche Son muchos los relatos por parte de traileros Choferes de autobuses Y conductores particulares Que describen el haber vivido una de las experiencias Más aterradoras de sus vidas Sobre la carretera Se trata de aquellas almas en pena Que se encuentran aún perdidas en este plano Después de haber sufrido un fatal accidente Y que aprovechan la oportunidad de encontrarse con algún conductor Que las lleve de regreso al Campo Santo para su descanso eterno Estas insólitas experiencias describen en su mayoría A mujeres jóvenes y ancianas a pie de carretera Pidiendo ride a altas horas de la noche Las describen como mujeres calladas De mirada fría y vacía Y traen con ellas algún tipo de bolsa o caja Que sujetan con mucha fuerza Y una vez dentro del vehículo Son pocos los minutos que permanecen ahí Ya que de un momento a otro Desaparecen dejando aterrado a los conductores Una de las carreteras en donde se dice existe este fenómeno Es Coquimatlán en el estado de Colima Y es que este camino conduce al cementerio La Esperanza De donde se dice estas almas en pena se van de ride hasta su última morada A un compadre mío que le dicen ecualata Fue lo que nuestra cámara de visión nocturna captó a las 3.30 de la mañana en la carretera Coquimatlán Y es aquí donde comienza la investigación Estamos ahorita a pie de un río No sé si puede captarlo en la cámara Un río que es muy bravo Con unas corrientes muy fuertes Que mueve toda esa energía de aquellos Que tuvieron un accidente aquí Que se quedaron aquí varados Y que como dices La gente oriunda de aquí comenta Que se suben a sus vehículos Se bajan en el panteón El panteón está a unos kilómetros de aquí Pero es impresionante Yo lo que se siente ¿Se alcanza a ver esa luz que está allá abajo? Sí, justo lo que te iba a decir Ya se apagó Ahí está una luz Ahí está, ¿sí la ves? Chava Ahí hay una luz Está prendiendo Sí, ¿sí la captó? Ya la captó Ahí hay una luz Y lo estamos hablando justo de eso De las armas que operan en estos sitios Y bueno, estamos viendo una luz Que prende y apaga Que aquí hay muchas apariciones Hay muchos aparecidos A lo largo de este sitio De hecho, más adelante Ahorita que veníamos en el carro Vimos una capilla Que está de aquel lado Vamos a tratar de llegar a ella Porque está algo peligroso en la carretera Pero vamos a hacerlo, Octavio Muy bien De verdad, sea peligroso, ¿eh? Hasta por acá Esto no es la energía de un muerto Que esté pidiendo ayuda a mí Si me preguntas Sí Para mí es la energía de un demonio Por el tamaño Por el color que tiene Por lo que crece Es increíble, mira Cuidado, vamos a cruzar Con cuidado todos Estamos en la mera curva Justo estamos en la curva Vamos a resignarnos Hay cuatro Si mal no veo Hay cuatro veladoras Acaban de traer unas flores Esas flores son muy recientes Sí Pero hay una vela Que está en la parte de abajo Que el mazo está completamente negro Ya lo viste Sí, es una vela negra Vamos a subir un poco A ver si por acá hay que ver en carro, Octavio Vamos a subir un poco Quiero que... No la vayas a agarrar No la voy a agarrar De hecho, Octavio Si la cámara puede captar Hay vidrios Encima Vidrios cortados Como si fueran dagas Y algún tipo de instrumentos puntiagudos Puso cortantes A un lado de esa vela negra ¿Qué puede estar sucediendo ahí? Está muy raro Si alguien falleció Si alguien murió No tienes por qué poner Una veladora negra Estás alejando O tratando de alejar algo Quizá la gente Que es sobundada de aquí Sabe de lo que veníamos platicando Yo sabía que algo no estaba bien La mitad de mi cuerpo La sentía fría La otra mitad caliente Era una sensación muy rara Pero lo que captó O lo que captaron los camarógrafos Fue impresionante Estamos exactamente en la curva Una de las curvas Donde dicen que más apariciones hay Quiero suponer, Octavio Que es por la cantidad de accidentes Que se dan aquí Porque es una curva Bastante cerrada Bastante peligroso Y pues bueno Nuestro cometido es ir A este lugar Y dar luz A lo que tenga que darle luz Exactamente Y encontrar el fenómeno Que sé Que esta noche Y de verdad Se los digo De corazón Esta noche No vamos a buscar el fenómeno Esta noche El fenómeno Nos va a encontrar a nosotros El camino al cementerio Fue relativamente corto Y una vez adentro La actividad extranormal Se hizo sentir Está para acá yo Mira esta tumba Octavio Enterrada por completo ya Desaparecida Son desaparecidos Dentro del cementerio Nadie se acuerda de ellos A lo mejor sus familiares Ya murieron Que eso no ve Uy Oye pero eso vibró De aquí abajo Sí Mira 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 Ya está marcando Está marcando Está marcando aquí Se movió aquí adentro Algo Voy a meter la mano Octavio Sí Con cuidado ¿Sabes qué? Sienten como que estamos Invadiendo Invadiendo Molestando Disturbando el lugar Lo estamos haciendo Con el más respeto Que se puede Obviamente Lo que queremos Al final del día Es dar luz Octavio Y sabes que Si siento Ay Se siente más pesado Aquí ¿Ya sentiste? Sí En ese momento Las manifestaciones Comenzaron a intensificarse En el nombre de mi Señor Jesucristo Por obra y gracia Del Espíritu Santo ¿Las ves? Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Oh No Manches Ninguna cámara Las alcanza ¿Escuchaste eso? Sí Te lo juro Yo las estoy viendo En este momento Esperen Puta Se me escuchó Ya viste Arriba de esa palmera Atrás de ti Atrás de la palmera En la parte de arriba ¿Ya viste? Sí ¿Pero escuchaste eso? Sí Estoy escuchando De verdad Es una manifestación Son muchos Quieren comunicarse Con nosotros Puedo hacer algo Por ustedes ¿Escuchaste el grito A lo lejos? Sí Ahí viene Para acá De verdad Increíble Vi seis luces Eran seis luces Yo sabía Que algo estaba pasando En este momento Creo que Mis compañeros No las lograron ver A veces se ven No nada más Con los ojos físicos Sino con los ojos Del corazón O los ojos De la psique Que creo que eso sucedió Muy cerca de ese lugar Encontramos un árbol Muy grande Que tenía un hueco Que hacía interferencia Con las cámaras Con los micrófonos Era un sonido Bastante extraño No, allá hay una energía ¿Sabes que hay una afectación? En el campo electromagnético De todo este lugar ¿Qué escuchas, chava? ¿Lo estás captando? Sí, como arriba Cuidado Cuidado, eh No te metas tú Por favor Nada más mete con tu mano La cámara Aquí te cuidamos Ay, Octavio Cuidado, eh Chava Ay, güey ¿Qué es eso? Ay, güey ¿Escucha? Cuidado, eh Atrás de Chava Es aquí en el árbol Pues como no Tiene años Este árbol aquí parado Ay, uy Escucha, escucha Voy a acercar el micrófono Voy a acercar el micrófono ¿Quieres hacer contacto con nosotros? ¿Quieres hacer contacto con nosotros? ¿Sí o no? ¿Escuchas? ¿Escuchas? Ese extraño sonido parecería estar por todos lados alebrestando la energía del lugar Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino ¿Qué viste? ¿Qué viste, Chava? ¿En dónde voy? ¿Cuándo se arrastró allá en la tumba que ya? ¿En cuál acá? ¿En cuál, en cuál, Chava? La roja Págase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy, Señor Nuestro pan de cada día Perdona, Señor, nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos, Señor, de todos los males Amén Huele raro Huele horrible ¿A dónde lo hiciste, Chava? ¿En dónde? ¿Aquí arriba? Mira, está tirada la maceta Está tirada la maceta ¿Se siente, de verdad? ¿Sienten ese frío que cala los huesos de las piernas? Sí, se siente frío Oye Aguas, 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 aguas Cuidado, Ray, cuidado, cuidado Algo pasó, ¿eh? Oye Algo está aquí cerca, Octavio, ¿eh? Algo está muy cerca De verdad de nosotros, yo Oye Siente el viento, siente el viento Entonces No, 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 no Vamos, vamos No, no, no lo agarren No lo agarren No lo agarren Cuidado, cuidado, Octavio Cuidado, ¿eh? Uy Recen por nosotros No, manches Si escuchaste lo que yo escuché No, manches Recen por nosotros Después de escuchar esta psicofonía Octavio decidió realizar la petición por medio de la oración Y un ritual de armonización De verdad, yo quiero finalizar y culminar Hacer este ritual aquí en este panteón No acostumbro a trabajar con fuego en un panteón Pedimos permiso a los cuatro elementos A Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo De trabajar de esta manera A todos los seres que se encuentran en este lugar Y no han encontrado la luz Que en este momento encuentren la luz Y puedan trascender Padre, Hijo, Espíritu Santo Amén En el nombre de mi Señor Jesucristo Y por obra y gracia del Espíritu Santo Todo lo que no provenga de la luz En este momento se retira En este momento se va En este momento se libera Padre, Hijo, Espíritu Santo Dios te salve María y Dios de gracia Dales la paz, dales la tranquilidad, dales la luz Señor Jesucristo, acompáñalos en este camino A través de este fuego Que ellos descansen Que la luz de Dios los acompañe Hermanos de luz Denle paz y denle tranquilidad a estos hermanos Hermanos de luz Denle paz y denle tranquilidad a estos hermanos Que se vaya todo lo negativo Oye, espérame, ¿de dónde está saliendo? Está emanando sangre del piso Creo en Dios Padre Perdón, ¿eh? Todopoderoso ¡Au! Creo, creo, creo Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Creo en Jesucristo su único Hijo Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero En el nombre de mi Señor Jesucristo Y por obra y gracia del Espíritu Santo Yo libero este espacio En el nombre de Dios Padre En el nombre de Dios Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo Ve, ve toda la sangre O eso que está saliendo del piso Como se va evaporando junto con el fuego Huele Es indescriptible el olor Que estamos en este momento persiguiendo Huele a muerte Pero creo que en ninguna investigación Habíamos visto Jamás había visto yo un fenómeno De esta manera Ve como prende Ve como se evapora ese color del piso Pero queda la mancha ¿Se volvió a torder La sangre que salió del suelo, Sofija? Ya no está Pero escuche de nuevo Este aterrador lamento Justo después de haber terminado La armonización Que Dios les dé El eterno descanso Que la luz prevalezca en este lugar Aquellos que han muerto en esta carretera Que han sido atropellados Aventados No sé De verdad Que Dios les dé la luz En este momento Si esto es una muestra De que ustedes estaban aquí Que no les habían dado Santa sepultura En este momento Trasciendan De verdad De verdad Una investigación Que nos dejó helada La sangre La piel A todos los que estuvimos En este lugar Un lugar Y una curva Donde sabemos Que ha ocurrido Muchísimos accidentes Que gente Ha perdido la vida Pero que también Se platica De una situación De interconexión Entre la curva Con el cementerio Mire Usted dio Todas las evidencias Esta en particular A mí me llama mucho La atención Y esta es La evidencia Justamente Lo que estamos viendo En pantalla Este tipo de sombra Los demonios Se manifiestan De esta manera Pueden ser Muy pequeños Pueden ser De maneras Que provoquen El miedo Mucho más fuerte En las personas Lo que sí Me queda muy claro Es que algo De mi lado derecho En la parte De mi garganta Y demoníaco Estaba conmigo Eso no me queda La menor duda Luisa ¿Tú qué sientes? ¿Qué es lo que está ahí? Mira para mí Lo más impactante Lo más impresionante Fue cuando tú Empiezas a hacer La liberación Y sale la mancha De sangre Para mí eso Es que hubo Una persona A la que asesinaron Quizás con lujo De violencia Que quizás La descuartizaron Y entonces Él quiere Mostrarte su dolor Mostrarte cuál fue La forma En la que Él murió Y por eso Deja un rastro De sangre Para que veas Que fue algo injusto Y sumamente violento Exactamente La tierra llora Las paredes lloran Y esta sangre Que salió Y que emanó De la tierra Se hizo manifiesto Miriam La mujer Que está en la carretera Este espectro Que estamos viendo En la pantalla ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? ¿Atención? ¿O necesita Atraer a más Personas vivos Al matadero? Maestro Yo pienso Que ella Necesita Atención Y entonces Pues hay que Habría que rezarle Hacerle rituales Bonitos Con muchas veladoras Blancas Para que ella Pueda trascender Para que no atraiga Más personas A este lugar Para que no muera Más personas Ahí Eso es lo que yo pienso Que hay que hacer Con ella Mire Yo a los escépticos Al escéptico Y a los escépticos Que nos están viendo Ahorita Le tengo un mensaje A mí me gustaría ser Como usted Escéptico Créame ¿Sabe por qué? Porque lo ven todo Todo el tiempo Les pasa algo Y ellos Quieren usar su razón Para negar el fenómeno De verdad No sabe las ganas Que tengo de ser escéptico No puedo Porque esto me dedico No puedo Porque pues Dios me dio la capacidad De ver y de sentir Este tipo de cosas Lo que estoy diciendo Es que los escépticos Siempre les pasa Y mire La mayoría de las veces Les pasa Enfrente de ellos Esto es Muy común No les va a pasar Absolutamente Nada malo Pero este programa Con el corazón Y la mano Va dedicado a todos ustedes A todos ustedes Que no creen No hay explicación Para lo que vimos Esta noche Mire en Verdecia Como siempre Buenas noches Buenas noches maestro Que la bendición De Olófín Los acompañe A todos Junto a sus ancestros H para ustedes Luisa Cárdenas Buenas noches Buenas noches Octavio Y yo me quiero despedir El día de hoy Diciéndoles Que efectivamente Dejen los apegos Dejen ir a las personas Que ya partieron Que finalmente En algún momento Nos volveremos a reunir Todos juntos Entonces No olviden Tener sus pies En la tierra Sin dejar De mirar Sus sueños Adiós Como siempre No me queda más Que agradecerle Darle las buenas noches Decirle que Extra Normal Está hecho Por y para ustedes Mucha luz Muchas bendiciones Los escépticos Hagan un Padre Nuestro Prendan una veladora Para que Se sientan Mucho más tranquilos Mire Aquí en Extra Normal No tratamos De convencerlos De ninguna situación Ni del fenómeno No está de más Lo único que le digo Con el corazón En la mano Y con todo el respeto Es que esto existe Aunque yo lo niegue Y aunque usted lo niegue Que tenga muy buena noche Que Dios lo bendiga Y no se olvide De hacer de su mundo Un mundo armónico Una vez más Una noche única Muchas gracias Especialistas Gracias a usted Por acompañarnos Yo soy Samantha Arteaga Hemos llegado al final Pero nos vemos La próxima semana Con más de Extra Normal El origen Ha llegado el momento De descansar Si es que puede